Una tradición de postres, pero en la época de la cronese desarrollaron maravillosos, maravillosos postres, dulces, hay diferentes etapas. Y esto va a ser una probadita. Y tengo una invitada muy especial, una gran profesional, que además es muy cuidadosa, además de ser muy bonita, es muy cuidadosa, muy detallista. Le gusta todo en orden, entonces vamos a ver, es una sorpresita. Margarita. ¡Chao! ¿Cómo estás? Bienvenida, muy contenta de verte, feliz de que... ¡Ay, gracias! Me recuerdas a mi abuelita, porque ella nos enseñó a hacer el rompope. Todas las navidades hacía rollos de dati y nuez, rompope de almendra y repostería y muñeos para regalarnos a todos los niños. A ver, ¿y de qué crees que te hice este rompope el día de hoy? Espero que se vea algo. Por supuesto que es grande. Linda. Muchas gracias. Oye, ¿qué cocina? Estoy enamorada de esta cocina. ¿Qué tal, verdad? El metate, los molcajetes, bueno, no, no, el comal. Todos. Estos, sobre todo estos dos son muy especiales. Este es de la huasteca, ¿ves que no tiene patas? Y este blanco es yucateco. Este creo que me lo voy a llevar a mi cama, porque me combina. ¿Cómo no? Vamos a hacer para que quiera así más divertido unas galletitas que me encantan porque muy sencillas, muy versátiles. Yo le diseñé las semillas para que fueran más mexicanas y hoy le vamos a poner cacao y te pilla. ¿Cómo? Yo venía a aprender a hacer un mole. No, no, no. ¿Eh? Me chamaqueaste. Sí, sí, sí. No, prometo ir a tu casa, llevar el metate, llevar a Chabelita y enseñarte a hacer el mole. Me parece muy bien. Entonces, ¿unas galletitas? Unas galletitas muy sencillas, así de esas que te metes a la boca y ¡pum! Te quedan, esas que me fascinan. De verdadera mantequilla. Y vamos a hacer un marquesoto de pulque con almendra molida. Y ese me encanta porque es una, totalmente una fusión, pero una fusión desde tiempos de la colonia. ¡Ay, Margarita! Voy a aprender muchísimas cosas. ¡Qué bueno! Y sobre todo poder compartir el día y con todos. Eso, eso. El amor por la cocina y por los postres mexicanos. Eso es muy importante porque Pau hace postres, es la master chef de los postres en México. Pero el chiste es que también le agarra la onda a los mexicanos. 100%. ¡Eso! Dime, ¿qué hago? Bueno, a ver, te explico rápidamente. No te voy a enseñar a hacer unas galletas porque ya lo sabes. Pero nada más te digo que esta es una receta muy sencilla, una pasta quebrada. Y vamos a sustituir una pequeña parte de la harina por las semillas. Y bueno, tenemos 520 de harina, 200 de mantequilla, 150 de azúcar, una pizquita de sal. ¿Qué memoria? ¿Qué memoria tienes? ¿O cómo? Yo mamá, sé ni una receta de memoria. No, bueno, esto porque ibas a venir me la aprendí. Ah, bueno, me parece bien. Y tú, si sientes que le faltará líquido, leche. Y ya está fría. Ok. Al final, lo último que le vamos a poner es la semilla. ¡Uy, qué belleza! Sí, sí, sí. Ok, pues empecemos. Manos a la hora. Listo. Oye, bueno, voy a poner azúcar y me encantó que la mantequilla me la tienes a temperatura ambiente para que esté mucho más fácil de trabajar. ¿Cómo lo ves? ¿Bien? Perfecto, perfecto. ¿Quieres que te vaya separando las llamas? ¿O tú las separas? Bueno, esto se puede echar una mano. Siempre es importante recordar que la mantequilla, entre más se bata, pues mucho mejor, junto con el azúcar, porque nos van a quedar más ricas y más crocantes. Crocantes, eso me encanta. Esas galletas que te metes a la boca y tú, se te desbaratan, me encantan. No hay quien se resista. No, yo no. Ya prácticamente no se sienten granitos de azúcar, así que podemos agregar, si usted no dispone de otra cosa, chef, las yemas de una a una. ¿Me pongo la primera? Por favor. Y cómo me encanta a mí hacer este tipo de mezcla a mano. A mano, claro. Porque vas viendo y vas sintiendo todas las texturas, el cambio de color, por supuesto el aroma, ¿no? Sí, súper rico. Voy a poner a tostar el cacao en el comal, porque es en donde debe estar, donde pertenece el cacao en el comal, en el barro. Y la pepita, pues, al sartén, porque se empieza a brincar y se vuelve loca. Ok. El cacao hay que tostarlo suavecito en algo grueso. Si ustedes no tienen comal de barro, bueno, ni modo. Lo ideal es comal de barro, pero si no, en una sartén de fondo grueso. Y ahí lo van viendo cómo se va, lo oyen, va tronando. La cocina también tiene sonidos, no solo olores, tiene sonidos. Y como el arroz, miren, ven, ahí va, ahí va. Esto ya está. Lo vamos a sacar para que se enfríe. Justo vi que necesitabas de mi ayuda. Sí. Qué olor. Una delicia. Ok, ya está esto. Aquí enfriar. Eso, enfriar. Porque si no, me chicharro los dedos. Ni modo, cuando hay prisa, pues, a chicharrarse los dedos. Yo vi que necesitabas de mi ayuda, así que me quedo pendiente agregar. Pizca de sal. Perfecto. Pin, pin. Dos pizquitas porque no soy coda. Muy importante la sal porque potencia los sabores. Bueno, sal, lista. Un limón bonito. Oye, este ralladorcito está precioso. Qué tal, está como de juguete. Me encantó. Y obvio, la podemos sustituir, limón, naranja. Ah, sí, limón o naranja. Extracto de almendra. Exacto, exacto. Oye, yo creo que así, a ojo de buena pastelera, lo veo bien. Pero tú. Perfecto, no, perfecto. Ok. Rico. Harinita. ¿Estamos de acuerdo, chef? Sí, claro. Mira, este, el granito nada más se aprieta. Miren, mira, miren. Oye, Margarita, si veo que le hace falta líquido, ya le puedo poner. La leche. Pues, Margarita, ya está prácticamente la pasta, yo la veo así. Listo. Es importante que cuando mueles en el metate esté frío. Este frío, este frío. Si no, ¿qué pasa? Si tú vas a moler cacao para hacer chocolate, tiene que estar caliente. Incluso hay que meterle un leño prendido. Ah, claro. Abajo. Para que salga todo el aceite. Sí. Y además, exacto. Tener un metate solo para cacao, porque si no se contamina de otras cosas. Ya veo tu colección aquí de metate. Vamos, porque te quiero presentar a Chabelita. Ay. La famosísima Chávez. Chávez, mira, es la señora Paulina. Mucho gusto. Este, te traje para moler. No, finito. No, matajadito. Este, matajadito, pepita y cacao. Entonces, mientras, este todavía está. No, ya está. Ya está enfriando. Este te lo puse aquí para que se enfriara. Empezamos con pepita. Pero con lo que tú quieras. Aquí la jefa del metate. Es Chabelita. Bueno, entonces, yo te dejo aquí con Pau. Mientras yo voy a ver dónde vamos a palotear y a preparar la charulacita. ¿Sale? Yo feliz. Me quedaron aquí con Chávez. ¿Cómo huele? Ok, ahí vengo. Chávez, ¿dónde aprendiste a hacer esto? El estado de Oaxaca. De Oaxaca. El pueblo se llama Santa Catarina. Ajá. Y ahí, a los ocho años, me enseñaron a usar el metate y el molcajeta. A ver, déjame tratar. No. Pues esto se ve fácil, pero tienes un chistecito, ¿eh? Sí, sí tienes un chistecito. Tú eres la experta, Chabelita. Ya terminamos con las tortillas. ¿Y qué es lo que más, más, más te gusta pasar por el metate? Yo normalmente es maíz, unistamal, para las tortillas. ¿Puras tortillas, sí? A las tortillas. Híjole, y grata que nunca me había invitado, ¿eh? Pero lo vamos a invitar. Pues ahora sí. Es una promesa. Es que acá, queda raro. Y de verdad se los digo, se ve facilito, pero la fuerza que tienen que tener en los brazos y la técnica, pues no cualquiera. Esto sí. Chabelita se lista sola para eso. Listo. Hemos terminado. Muy bien. Entonces, Chabel, eres lo máximo. Igualmente. Y espero mis tortillas, ¿eh? Sí, claro, promesa. ¿Te lo voy agregando? Sí, por favor. Acuérdense que estamos haciendo estas deliciosas galletas de pepita y cacao. Échale más pepita para que... Le estamos poniendo, le estamos agregando la molienda. ¡Ay, qué rico huele! De pepita con cacao para que queden como pintitas. Por eso la pediste Marta Jado. Marta Jado. Exactamente. Y por eso agregó poco a poco. Exacto. Pues yo creo que con eso, ¿no? Sí, ya. Perfecto. Listo. Miren cómo ya quedó de muy buena consistencia. Ya no necesita esta harina porque nosotros le pusimos el equivalente. Sí, claro. La ponemos en fin, para que no se le haga costra. Bueno, llegó el momento de palotear la masa, formar las galletitas y coserlas. Y disfrutarlas. Y disfrutarlas. Y disfrutarlas. Y disfrutarlas. Con el delicioso rompofe que trajo Pab. Estas galletas se pueden hacer de cualquier forma, redondas, tiritas, triangulares. Entonces, nada más no las hagan muy gruesas, ¿eh? Ni muy grandes. Acuérdense que lo fino siempre viene en frasco chiquito, ¿verdad, mi padre? Así es. Ahorita, mira, tomó muy buena textura. Sí. Entonces, yo creo que... Pero, mírenla. Mírenla cómo está. Miren. Ya te lo porcioné. Sí. Para que te sea más fácil. Sí. Oye, le ponemos harina. No está pira, chef. Yo estoy aquí de su asistente. No demasiada harina. Porque cada vez que le ponemos harina, pues esa harina se va pegando en la masita y va bajando la calidad. Sobre todo cuando hagan polvorones, que son tan pegajositos. Sí. Bueno. ¿Te voy a ayudar? Sí, please. Yo siempre digo que hay que perderle el miedo a la pastelería. Ah, sí. ¿Por qué? Porque solamente te echan a perder cuando en lugar de azúcar pone sal o cuando se te quema. De lo demás, todo tiene solución. Oye, qué rico. Me encantan las apachugas y truenan. Truenan. Margarita, misión cumplida. Mira qué belleza. No, divinas. Necesito asistente todos los días. Hay que acordarnos que siempre sean del mismo grosor por el horneado. Sí, claro. Van a estar como 20 minutos a 180. Perfecto. Qué recetaza, Margarita. ¿Qué tal? ¿Te duele? No, no. Qué recetaza. Eso es una delicia. Una cosa que te metes a la boca y se desmorona. Este aparte los tropiecitos de todas las pelitas. Sí, sí. Ay, qué rico. Huele al de mi abuelita. Huele al de mi abuelita. Ay, Pau, qué linda que me acompañaste. Porque la verdad, me encanta compartir con los televidentes y todo, pero siempre con un amigo se hace más ligero. Y de cuantos años, Margarita. Sí, sí. Así que salud. Salud. Bueno, Pau.